Rina Comercial, donde comprar es una bendición. Le ofrecemos un gran surtido de granos básicos, verduras, productos lácteos, carnes de cerdo, pollo y reis. Y una gran variedad de embutidos, abarrotería en general, productos para la salud, área de ferretería, respuestos de motos y bicicletas. Alimentos para animales, productos para limpieza y mantenimiento de creles. Somos Agente Atlántida, cambiamos tarjetas de estándar, cheques de Zula y Leite. Somos distribuidores de Pepsi, todos nuestros productos son de bajos precios. Haz que tu dinero rinda, ven a comprar en Rina Comercial, donde comprar es una bendición. ¿Por qué le gusta comprar en Rina Comercial? Porque más barato me rinda más el dinero. Rina Comercial, con también servicio a domicilio. Rina Comercial, donde comprar es una bendición.